Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y vienen al chisme, ya lo sé, ya te conozco que eres chismosa como yo Y pues sí, les voy a contar cómo fue que pude llegar a los premios GQ, cómo es que he escalado, cómo fui incluido en este gran evento que estuvo lleno de muchísima celebridad pesada Y pues ya, comenzamos Todo comenzó este año cuando de repente mis redes sociales empezaron a explotar, a lo mejor en YouTube no y muchos me reclaman de ¿por qué no haces videos en YouTube? La verdad es que ya no me da chance, ya no me da tiempo y lo poco que he hecho es porque es algo que quiero compartir, es algo personal, es algo bonito Pero no estoy como muy así aferrado a estar sube y sube y sube videos, entonces es por eso que me he ausentado un poquito de YouTube Porque la verdad es que no me ha otorgado muchas cosas que yo esperaba y otras redes sociales como TikTok e Instagram me están impulsando muchísimo a llegar a lugares a donde no había podido llegar Es por esa razón que la verdad es que YouTube para mí ha pasado a ser más bien un hobby y la verdad es que era algo que hacía de tiempo completo A ustedes les consta que yo subía dos videos por semana, me esforzaba demasiado y ahorita no es que no me esfuerce demasiado porque realmente no descanso ningún día a la semana Pero bueno pues va primero por ahí Como segundo punto pues sí, mi vida ha cambiado, tengo videos muy virales Me he logrado hacer de mi nombre, que esto es del diario, o sea aquí no hay vacaciones hermanas Si te tomas unas vacaciones como ya me las he tomado yo, la gente te olvida Entonces el hacer contenido es diario renovarse, es diario transformarse, diario impulsar a crear nuevas cosas y mantenerse vigente es el reto Y afortunadamente creo que vamos muy bien Partiendo desde ese punto tengo un personaje que se llama Giovanni Que Giovanni es el gerente de una tienda muy importante Y que tiene una actitud demasiado fuerte, este personaje para mí ha sido el impulso de mi carrera Ha sido, no sé, es como que se convirtió en gasolina cuando creí que ya no podía hacer más Y cuando creí que estaba en el peor momento de mi vida que fue el año pasado Y de repente, pum, la vida me cambió, ahorita ya vamos para un año Y wow, ha sido un viaje de cosas increíbles Desde hacer fotos de editorial que siempre había sido uno de mis sueños Hacer cosas increíbles en la moda que para mí era como wow Pero siempre lo veía de lejos, nunca creí, o sea yo me impulsaba Siempre mantuve mi esencia de barrio, la verdad es que no lo he perdido Pero como que nunca lo había logrado Ay, nunca lo había logrado hermanas, no sé por qué Hace poco fue que empecé a dimensionar todo este crecimiento que he tenido Y me siento muy feliz Hace tiempo tomé un curso, no voy a hablar detalles Porque no me quiero meter en problemas con ninguna empresa Este, pero bueno, en este curso que yo tomé de una empresa muy importante de entretenimiento Muy importante a nivel medios Hablaban de que si alguien mostraba esta parte del barrio Que si alguien se mostraba como, no sé, alguien que consumía cosas en el tianguis y lo reflejaba Había marcas grandes que no te iban a voltear a ver Y en ese momento para mí fue como un boom en la cabeza para dos cosas Primera, me sentí triste y dije, ok, creo que ya me di cuenta que nunca voy a ser tomado para las grandes ligas Pero la segunda fue, pero por qué, o sea Porque tengo que ser wannabe, porque tengo que ser como todos los demás cuando yo no soy así, ¿no? Yo vengo del barrio, de clase media baja, baja si ustedes lo quieren llamar, no me importa Y pues sí, Mariela del barrio aquí está Y pues yo dije, no, yo me voy a aferrar a lo que soy No voy a pretender ser quien no soy Y no juzgo a mis colegas que se han mantenido igual con sus sellos De ser muy rosas, de ser muy de clase alta, de publicar cosas de marca La verdad es que ustedes les consta que yo tengo videos comprando en la paca Esculcando ahí en los montones Regateando a la gente En fin, ¿no? O sea, yo nunca me he negado de eso Nunca lo negaré Y vivo en Iztapalapa Entonces, todo está aquí en el pecho, hermanas Y pues yo dije, en ese momento me sentí mal Porque creí que, la verdad, nunca lograría despegar Pero algo dentro de mí fue como, pues aquí está el nicho O sea, el barrio va a ser lo de... el barrio es el futuro Y siempre lo proyecté así Y boom, o sea, ahorita creo que más que nunca puedo decir que me siento feliz De haber mantenido mi esencia De seguir teniendo los pies en el piso Y de no haber querido imitar a gente con tal de que me incluyeran Aunque muchas veces he sido atacado de que sí Yo sigo diciendo que no O sea, yo sigo diciendo que ahí la llevamos Que seguimos trabajando arduamente Y ahora sí viene lo de los premios Un día fui invitado a un evento de GQ Y pues pude hacer amistades La verdad es que... no quiero decir nombres Pero bueno, si llegan a ver este video Quiero que sepan que los tengo aquí en mi corazoncito Y que de verdad para mí es muy bonito saber que... Que estas personas son realmente incluyentes Porque muchos hablan de la inclusión Y no solamente hablo de las preferencias o de las identidades Pero siento que todavía hay una división de clases Y es sorprendente porque solo es clases por apariencia Más no clases porque realmente se tenga el dinero Y si tú muestras en tus redes que eres demasiado wannabe Demasiado traje y así Ahí sí te toman en cuenta Pero qué pasa cuando alguien llega a ser muy transgresor Y muestra su realidad O sea, ¿saben? El de los colchones no tarda en pasar Fierro viejo que vendan Entonces ahí es cuando a veces las marcas dicen No, no quiero a este tipo acá Porque demuestra algo que yo no soy No representa mis valores Y con GQ pasó una cosa muy diferente O sea, con GQ Yo desde el momento en el que pude conectar Para mí me trataron de una forma increíble O sea, y mucho antes de este evento que estoy hablando Entonces yo me sentí cobijado Y dejé de hecho una historia en mi Twitter Que hablaba sobre este momento en el que yo me sentía mal Por no poder pertenecer a estos círculos de los que les estoy hablando Pero que ahorita el hecho de ser llamado De tener un nombre De poder consolidarme como alguien que hace comedia Que no nada más es como un influencer Para mí es bonito Porque sé que conecto con la gente Que de eso se tratan las redes sociales Más allá de subir una foto Se trata de conectar con tu público Conectar con las personas Y logré conectar con ellos Entonces, la neta es que siento que es uno de los grandes regalos Que he tenido este año Que siento de verdad que cuando veo a estas personas Que cuando estoy en este tipo de eventos Soy yo O sea, y eso no se cambia por nada Que de verdad Es que no puedo hablar mucho al respecto Pero de verdad me siento incluido Y está bien padre La verdad es que Llegar a los premios fue una cosa muy rara Me pasó de todo Iba a tener un préstamo de una ropa De una diseñadora muy importante Que no decía el nombre Porque yo sé que no lo hizo con la intención mala Pero no pudimos coordinarnos para vernos Y el punto es que Pues tuve que solucionar al momento O sea, ese mismo día de los premios Tuve que solucionar la parte del resto de mi outfit Y tener que comprar y hechizar con lo que tenía Este, ya no había tiempo O sea, tenía que regresar a casa Tenía que comer Ir maquillando Y listo, ¿no? Para el evento Cuando llego pues con mis amigos Fueron como de ¿Ya estás listo para la alfombra? Y yo en ese momento fue como ¿Qué? ¿La alfombra? ¿Qué? Lo más bonito es Fue una alfombra Por ser Damián Cervantes Más no como en otros tipos de lugares Que sí hay alfombras Pero realmente los que invitan son a las agencias Que pocas veces se dan el tiempo de decir Quiero que invites a esta persona Y eso para mí fue muy bello O sea, de verdad fue como ¡Wow! O sea, ¡este es mi sueño! Iba temblando Fui acompañado por alguien con quien trabajo Y la verdad es que esta persona Pues también ha sido una gran mano derecha Ha estado momentos muy duros conmigo recientemente Y pues ¡Wow! O sea, esta persona Roqueamos juntos Este, la neta es que Está bien chido tener a alguien Con quien te apoyes Con alguien con quien Me siento como Identificado en diferentes cosas Pero que a la vez Se está convirtiendo Como en alguien de mi familia Pero a la vez Trabajamos juntos Entonces Pues llegué con esta persona Y solamente me decía ¡Wey! Tranquilo Y yo es que Es que no Voy a decir a esta persona Porque sí Cuando me bajo del carro Y nos reciben en el evento Veo Ariadne Díaz Bueno, para la gente que no sabe De otros países Ariadne Díaz Pues es una actriz mexicana Que yo la amo Me encanta Y yo la veía en televisión Y dice ¡Ay! ¡Qué hermosa! Y cuando la vi Porque, bueno Ya nos seguíamos en redes Fue como ¡Wey! Esto es real No dimensionaba De verdad Que había tantas celebridades Porque ese no fue Un evento de influencers Ese fue un evento De celebridades grandes De celebridades top ¿No? Y era como ¡Wey! ¡Me estoy viviendo! ¡Qué pedo! ¿Saben? Y yo Yo iba con un outfit potente Yo iba siendo fiel Porque yo dije ¡Ay! No quiero llegar este En traje Porque no voy a ser yo Yo quiero ser este Irreverente Quiero que digan ¿Quién es ella? Es ella Entonces yo iba Como así Dije Pues yo iba Muy en mi estilo Iba muy en personaje Damián Cervantes Este No es lo que ahorita Estoy viendo ¿verdad? Porque ahorita estoy Acá lavada Espeinada Etcétera Pero fue muy chido Neta Que ya cuando estuve ahí De repente veías Rostros ¿No? Y hablar de muchos artistas Porque tampoco vale la pena Como que Haga la gran lista Y haga el La recapitulación De todo eso Pero fue como ¡Wey! Lo estoy logrando O sea ¿Y saben qué era lo más cool? Que pude hacerle Así en su cara A muchísimos premios A muchísimos lugares En los cuales Nunca se me ha tomado en cuenta Por ser abiertamente Gay Por ser abiertamente Queer Por ser abiertamente Clase media baja O sea Le pueden agregar Todo Todo De lo cual Este He sido vulnerable Y fue como ¡Wey! Estoy aquí Y no fui segregado Ni por mi outfit Ni por nada De lo que ya comenté Al contrario Fue como Estoy Representando a la banda No subí tantas historias Porque la verdad es que Ay siento que Esos eventos Como para Para hacer relaciones públicas Para platicar Para conocer a quienes No conocías Etcétera Entonces la verdad es que Yo puedo decir que Había grandes celebridades allá Pero yo la verdad es que Pues hermanas O sea Una está en las grandes ligas Una tiene que adaptarse A cómo va el movimiento Hubo veces que sí me emocioné Como con Ariadne Cuando la vi Le dije Y nos abrazamos Y así fue bien padre Pero obviamente Hay cosas que no iba a hacer O sea No era como que fuera A pedir un autógrafo Porque no va a hacer Unos premios a eso O sea Al final pues También es un medio En el que sí he trabajado O sea En el que me he frecuentado Con personas Pero Es bonito O sea Es bonito Que me empiecen a tomar En cuenta Para ese tipo de cosas Aquí les voy a compartir La foto De aquí De la alfombra Y fue muy bonito Les voy a enseñar La pasarela Del gerente Y gran pasarela Yo domino los tacones Y a mí me encantan Los tacones Nunca pensé que conectara Tanto con esa feminidad Mía Que a veces en algún momento Se acordarán Que yo la rechazaba Y ahora es como Wow O sea No tengo pedos Con la identidad De nada No tengo problemas Ni tapujos Con mi persona Y estoy en el momento De mi vida En el cual me siento Muy feliz En algún momento Quiero retomar Mi canal de YouTube Y hacer nuevos contenidos Que espero estén viendo Les prometo Que voy a trabajar Muy duro Para poder lograr Hacer cosas Bien chidas Y pues ya Espero que siga creciendo Espero que siga cumpliendo Mis sueños Y en diciembre Les tengo otro gran chisme Que ya muero Por contárselos Pero no puedo decir nada Porque no se puede Pero ya verán ustedes Y bien babies Con eso terminamos Este video Espero se hayan divertido Espero les haya gustado Este chisme Y gracias por apoyarme A lo largo De todo este tiempo Gracias por estar aquí Por cada like Por cada comentario Por suscribirse al canal Por apoyarme en general Pues de verdad Desde corazón Se les agradece Y espero sigan Pues viéndome Les mando un super abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Y vean estos dos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Bye 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 Bye